Doctor, tiene un chico en la sala de espera. ¿Qué es variedad de posición? Todo eso tiene que estar dominado. Es lo básico que tienen que saber cuando hacen referencia a la descripción de la estática fetal. Y todas las pacientes vamos a examinarlas con las maniobras de Lopold a partir de 26 semanas. Entonces, a partir de 26 semanas estamos obligados a hacer las maniobras y poder describir. Ahora, si antes de las 26 semanas ustedes hacen las maniobras y pueden reconocer, ¿no es cierto? Pueden reconocer polo cefálico, polo pélvico, el dorso, no hay problema. Las 26 semanas es una referencia que tienen que tomar en cuenta para poder realizar las maniobras y hacer la descripción correspondiente. Y bueno, entonces, ¿cuántas maniobras de Lopold? Cuatro. Primera maniobra de Lopold, el médico está situado al lado derecho de su paciente. Está mirando la cara de su paciente, así como pueden ver. La paciente está en decúbito dorsal, médico a la derecha, mirando la cara de su paciente. La paciente acomoda el borde cubital de ambas manos que abarque el fondo uterino y palpa, reconociendo qué superficie está ocupando el fondo del útero. Valga decir, ¿no es cierto? Puede estar una superficie pequeña, ¿ya? Por ejemplo, puede ser pequeña, puede ser dura, puede ser regular, ¿no es cierto? Y si es pequeña, es dura, regular, redondeada, le puedo sacudir un poquito, ¿no? De un lado a otro lado y voy a sentir con las manos, ¿no? Que va moviéndose. Eso llamamos peloteo. O sea, que pelotea. Y reconozco que está la cabeza. Entonces, si está la cabeza, ¿no es cierto? Asumo de que el eje longitudinal del feto, ¿no es cierto? Coincide con el eje longitudinal de la madre. Por tanto, identifico que está en una situación longitudinal. Pero, si con esta maniobra siento una superficie amplia, blanda y regular, ¿no? Que corresponde o que es compatible con el polo pélvico. Asumo que el eje longitudinal de la madre, entonces, ¿no? Relacionado al eje del feto, coincide. Es decir, el eje longitudinal del feto está coincidiendo con el eje de la madre. Por tanto, está en situación longitudinal. Sea la cabeza o sea el polo pélvico, si está en el fondo uterino, el feto está en situación longitudinal. Pero, entonces, ¿para qué hacemos la maniobra? Porque si palpara, una superficie convexa, lisa, regular, amplia, que parece, ¿no? La espalda del feto, el dorso fetal, ¿no? El dorso fetal. Entonces, ahí sí tengo que considerar, ¿no? Si una superficie convexa, lisa, amplia, regular, compatible con dorso fetal, ahí asumo de que el eje longitudinal del feto está atravesando, ¿no? De manera transversa, ¿no? El eje longitudinal de la madre. Por tanto, el feto está en situación transversa. Por eso es, la primera maniobra es la palpación con el borde cubital de ambas manos, ¿no? Del fondo uterino. ¿Para qué sirve la primera maniobra? Para determinar la situación del feto. ¿Me entienden? Después de poder palpar el fondo del útero, las manos recorren hacia los flancos. Flanco derecho, flanco izquierdo, a la altura del ombligo. ¿Ya? En este caso, para hacer la segunda maniobra, entonces, tenemos que recorrer las manos, ¿no? Flanco derecho, flanco izquierdo. Primero, puedo empujar, ¿no es cierto?, con la mano del flanco derecho, ligeramente en sentido contralateral, al lado opuesto. Mientras, con la mano que está en el flanco izquierdo, empiezo a palpar y a reconocer qué estoy tocando. Si reconozco una superficie convexa, lisa, regular, amplia, compatible con dorso del feto, ¿no es cierto? El siguiente paso, ¿qué va a hacer? La mano que está en el flanco izquierdo ahora va a fijar, se va a quedar quieta. O bien, puede empujar, ¿no?, el útero hacia el lado opuesto. Para que la mano que está en el flanco derecho ahora palpe, es decir, no se palpa con las dos manos al mismo tiempo. Una mano fija, o empuja ligeramente el útero al lado opuesto, y esta otra mano palpa. Ahora, la mano que ha palpado fija, o empuja hacia el lado opuesto, y la otra mano palpa. Eso con la finalidad de que sea, ¿no?, más fácil reconocer dónde está el dorso del feto. ¿Cómo voy a reconocer el dorso fetal? Una superficie amplia, lisa, convexa, regular. Ahí me doy cuenta que es la espalda. Y eso es importante. Entonces, la segunda maniobra me ayuda a reconocer dónde está el dorso. Me ayuda, ¿no es cierto?, a determinar la posición. Por eso es importante que recuerden los conceptos que les he explicado, ¿no?, la última clase. Entonces, primera maniobra me ayuda a determinar la situación. La segunda maniobra, la posición. En este caso, puede ser, como he descrito, la posición dorso izquierdo, ¿no?, donde se encuentre la espalda. Tercera maniobra. Vamos a ver un video bien corto ya, para poder ilustrar todo esto. Tercera maniobra. Hago una pinza, el pulgar por un lado, el resto de mis dedos por otro lado. Tengo una pinza. La pinza la voy a acomodar por encima del pubis y voy a palpar. ¿Qué estoy tocando? Si toco una superficie pequeña, redonda, lisa, regular, ¿no?, lo que voy a hacer es mover, sacudir un poco de un costado a otro. ¿Para qué? Para ver si la cabecita es la que está ahí. Choque mis dedos. Eso llamamos peloteo. La cabeza pelotea. Por tanto, si es una superficie pequeña, dura, regular, redondeada, que pelotea, es compatible con presentación cefálica, con el polo cefálico. Por tanto, la tercera maniobra me ayuda a determinar la presentación, presentación, ¿ya? Y bueno, entonces, la cuarta maniobra, sigo al lado derecho de la paciente. Ya no estoy mirando la cara, ahora miro los pies de la paciente. Y en este caso, fíjense mis dedos. Los estoy orientando, ¿no es cierto?, en dirección caudal. Trato de meter mis dedos hacia dentro de la pelvis. Ahora, si la cabeza del feto estuviera alta, fuera móvil, ¿no es cierto?, estuviera alta, fuera móvil, no habría mucho problema. Los dedos entran con facilidad hacia la pelvis, ¿no es cierto? Y decimos que la presentación está libre, está móvil. Pero si la cabecita estuviera apoyado en la pelvis, para disculpar, este mi mago siempre me da problemas, si la cabecita estuviera apoyado en la pelvis, los dedos chocarían con algo que está ocupando la pelvis. Y si empujo un poco más, provocaría que esta cabeza se eleve un poco, se ascienda, suba. Entonces, considero que la presentación está insinuada, está apoyada en la pelvis. Pero si la cabeza del bebé estuviera dentro de la pelvis, y al estar dentro de la pelvis, ¿no es cierto?, se queda ahí, ¿no?, dentro, mis dedos chocan con la cabeza y no pueden entrar a la pelvis. Y considero que la presentación está encajada. Por tanto, presentación móvil, presentación insinuada o apoyada, y presentación encajada, o fija, o fija, ¿no?, así lo vamos a denominar. Entonces, ¿qué estoy valorando? El grado de encajamiento. La cuarta maniobra me valora el grado de encajamiento de la presentación. Y bueno, una vez que ya he determinado la estática fetal, fíjense, aquí se ve un poco nuevo, borroso, pero se ve al feto. Está en situación longitudinal, está en posición dorso-derecho, y está en presentación cefálica, ¿ya? Por la pelvis, por el dibujo, parece, ¿no?, encajada, ¿no?, fija. Entonces, es así como describimos. Se palpa producto en situación longitudinal, posición dorso-derecho, presentación cefálica, fija, fija, ¿ya?, o encajada, fija. Ya sé cómo está acomodado el feto. ¿Cómo he hecho eso? Con las maniobras de tiropós. Ahora me toca escuchar el corazón. ¿Dónde voy a escuchar el corazón? En el foco de máxima auscultación. ¿Dónde está el foco de máxima auscultación? Está en relación con el hombro anterior. Con el hombro anterior. Aquí veo el dibujo. Este es el hombro anterior. El hombro posterior no lo estoy viendo porque está atrás. ¿Sabiendo de qué? El corazón conduce el sonido que genera al pulmón. El pulmón está lleno de agua. El feto no tiene aire en los pulmones, tiene agua, tiene líquido amniótico. Entonces, el pulmón y el líquido es buen conductor de sonido comparado con el aire. Entonces, conduce al pulmón, del pulmón al tórax, del tórax al brazo, del brazo al ceto al útero, del útero a la pared, y podemos escuchar. Por tanto, ¿dónde vamos a escuchar? ¿Dónde está el hombro anterior? Palpando al feto, ya me imagino más o menos dónde está el hombro anterior. Si es cefálico, el hombro anterior está debajo del ombligo. Si es pélvico, está arriba del ombligo. Si es dorso derecho, el hombro está hacia el lado derecho. Si es dorso izquierdo, el hombro está al lado izquierdo. Entonces, dependen las maniobras de Leopold para que ubique dónde está el hombro anterior. ¿Y dónde está el hombro anterior? Coloco gel, coloco el transductor de este estetoscopio con efecto Doppler, que seguramente lo van a escuchar, que lo van a denominar, ¿no? Como Ecosom. Entonces, en realidad es un estetoscopio, ¿no? Con efecto Doppler, que lo tenemos como un instrumento para escuchar el latido cardíaco. Pero también me marca, me dejiste aquí el número y puedo escuchar. Es la ventaja, ¿no? Entonces, colocamos gel, aplicamos el transductor de este estetoscopio, ahí, y vamos a escuchar el latido cardíaco. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Cuánto es el latido cardíaco normal? En lo que es la evaluación que vamos a hacer conmigo, de 110 hasta 160. ¿Ya? Entonces, vamos a considerar como frecuencia cardíaca fetal normal de 110 hasta 160. ¿Ya? Sin embargo, sin embargo, es importante considerar que en la mayoría de los hospitales está muy arraigado el 120. Entonces, no está mal que en el hospital, pues, ustedes puedan decir ¿cuál es la frecuencia cardíaca del feto normal? 120, 160. Está muy arraigado ese valor. Sin embargo, actualmente ya se considera con 110 como un valor normal bajo. Entonces, para nuestra evaluación vamos a tomar en cuenta 110, 160. Si es menos de 110, bradicardia fetal. Si es más de 160, taquicardia fetal. Solo estoy encontrando un signo, ¿no? Si es menos de 110 o si es más de 160. En el hospital no hay ningún problema, ¿ya? 120, 160. Eso está muy arraigado, eso está muy utilizado, entonces no hay ningún problema que lo hagan y lo mencionen de esa forma. Bueno, entonces vamos a escuchar el latido cardíaco. ¿Cuánto? Un minuto. Y tengo que encontrar esa frecuencia entre estos valores. Sin embargo, el corazón no late lo mismo todo el tiempo. Depende de las demandas metabólicas de mis tejidos, cuánto de sangre debe bombear, cómo va a modificar su frecuencia cardíaca. Entonces, así como estoy ahorita sentado, no estoy haciendo actividad física, entonces mi corazón late con menos frecuencia que cuando estoy caminando o cuando estoy haciendo una actividad física, ¿no? O una actividad deportiva. Lo mismo el corazón del feto. El feto también varía. No es lo mismo. Tiene que variar. El corazón no puede latir siempre lo mismo. Tiene que aumentar, tiene que bajar, tiene que aumentar, tiene que bajar. Eso es normal. Por tanto, ¿cuánto tiene que variar? De seis a veinticinco latidos. A eso llamamos variabilidad moderada. Tiene que haber variabilidad moderada. Si varía menos de seis, variabilidad mínima. Si varía más de veinticinco, variabilidad marcada. Ambos son, ¿no? Signos de, pueden ser signos de pérdida del bienestar del feto. Puede ser que el feto no esté bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que controlar más estricto. Y no puedo decir está con sufrimiento, está con pérdida del bienestar, pero hay que monitorizar más estrechamente ese feto. Entonces, no es, no es normal que ustedes escuchen ahorita 140, a la media hora, 141, a la media hora, 142. Con variabilidad mínima. Usted no puede estar tranquilo. ¿Ya? No puede estar tranquilo. Vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Decimos, estado fetal no tranquilizador. Yo no estoy tranquilo con esta fetocardia. El niño puede no estar bien. Entonces, tengo que hacer pruebas de bienestar, ¿no? Cariotocografía, le tendré que, amnioscopía, tendría que hacer tal vez ecografía dope. Tengo que estudiar este efecto, no lo puedo dejar así. Porque puede ser que en algún momento a la media hora, 100, bradicardia fetal. Y le avises, doctor, está con bradicardia. Claro, así, ¿qué ha pasado? No has controlado. Pero doctor, cada media hora, es que no has controlado. Solamente has contado los latidos y no los has interpretado. Tienes que avisar. Doctor, está con variabilidad, ¿no? Mínima. Ahora, si está con 140, 140, 140, 140, 140, 140, cada media hora, no está bien, ¿no? Variabilidad silente. No está variando nada, ¿no es cierto? Entonces, el feto puede no estar bien. Es importante que esos fetos avisen. Doctor, su variabilidad está reducida, está con menos de 6, su variabilidad, no tiene variabilidad, está con variabilidad silente. Eso tiene que alertar a la obstetra que le haga pruebas, ¿no? Que le haga estudios. Muy importante. Porque si no, llega esta etapa, 100, le rompes membranas, meconio, diagnóstico, dices, ¿no? sufrimiento fetal agudo y estás operando a un paciente ya pues comprometido. Vamos a ir viendo eso más adelante. que es importante, ¿no? Monitorizar bien al corazón del feto. Esta es la parte importante que tienen ustedes como internos. Ayudar a monitorizar al feto. Y hay que monitorizar la conciencia. Porque no se olviden es la vida, ¿no? De un niño que está en útero y que puede ser, ¿no? Imagínense que sea su hijo, que sea su hermano, un familiar, no sé de lo tanto. Siempre denle esa importancia. ¿Ya? Hagan de cuenta que son ustedes mismos que están controlando a un familiar y es así. Bueno, entonces no se olviden. El corazón tiene que tener variabilidad. ¿Cuánto es la variabilidad esperada? De 6 a 25. ¿Ya? Si es menos, si es más, avise. Es un trazo de un cardiotocógrafo. Fíjense, el corazón no es lo mismo. Sube, baja, sube, baja, ¿no? Sube, baja, entonces tiene que variar. Esa es la variabilidad, ¿no es cierto? Moderada, que hemos dicho, de 6 a 25 latidos. ¿Ya? Y bueno, entonces, ahí tenemos que considerar algunos conceptos que lo vamos a ir llevando más adelante. El latido del corazón puede aumentar. Eso se llama aceleración. El latido o el corazón del feto puede disminuir. Eso se llama desaceleración, desaceleración. ¿Qué deben esperar encontrar en un trabajo de parto? El latido del corazón del feto cambia con las contracciones. En las contracciones hay hipoxia, porque al contraerse comprime vasos que están recorriendo la pared del útero y que llegan a la placenta. Por tanto, en cada contracción disminuye el aporte de oxígeno de oxígeno. ¿Cómo responde el corazón del feto frente a la hipoxia? Con taquicardia. Con taquicardia. Entonces, claro, si tengo poco oxígeno que llega a mis tejidos, voy a acelerar mi latido cardíaco para que no es cierto, llegue mejor aporte, ¿no? Entonces, es normal que en la contracción en un parto encuentren que la frecuencia cardíaca fetal pueda acelerarse, pueda aumentar. Pero pasa la contracción y generalmente la frecuencia cardíaca disminuye. Y en relajación, la frecuencia tiene esa variabilidad, ¿no? Sube, baja, sube, baja. Empieza otra contracción, hay hipoxia. Acelera el corazón para, no es cierto, compensar la hipoxia. Pasa la contracción, disminuye. Relaja el útero otra vez, ¿no? La variabilidad, la variabilidad. Y bueno, así. Esperen, entonces, que en un trabajo de parto la frecuencia cardíaca de efecto pueda disminuir, ¿no? Pueda disminuir. O puede aumentar, perdón, aceleración. Pero cuando el parto ya está avanzado, cuando rompemos membranas, por ejemplo, ¿no? Está con ocho, está con nueve, está avanzado. Cada contracción comprime la cabeza contra la pelvis, contra el perineme. Contra el perineme. La compresión de la cabeza estimula al nervio vago. Estimula al nervio vago. Por tanto, el reflejo vagal va a provocar bradical. Entonces, no se extrañen también que al controlar un parto, la frecuencia cardíaca disminuye en la contracción, ¿no es cierto? Pasa la contracción, vuelve a su valor basal con la variabilidad que hemos dicho, ¿no es cierto? Empieza otra contracción, empieza a disminuir, pasa la contracción, vuelve a lo basal, otra vez con la variabilidad, empieza una contracción, disminuye, y esta vez, en lugar de aumentar, está disminuyendo en cada contracción. Pasa la contracción, vuelve a lo normal. Entonces, es normal que en un trabajo de parto, ya en una etapa avanzada, pueda haber desaceleración. Y a esto llamamos el DIP-1, y eso lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué es un DIP-1? Es una desaceleración, ¿ya? Precoz. Es decir, que disminuye la frecuencia cardíaca del feto por la contracción, por la compresión de la cabeza que desencadena un reflejo vagal. Y eso es normal, no tengo que asustarme. Por eso, están obligados ¿a qué? A escuchar la frecuencia cardíaca del feto, ¿no? Durante la relajación, durante la relajación, y también, ¿no es cierto?, durante la contracción. De preferencia, al finalizar la contracción. Entonces, es importante para ver qué está pasando con el latido cardíaco, ¿no? Esto lo vamos a ir repitiendo más adelante cuando hablemos de pérdida del bienestar fetal. Pero me interesa que sepan que el latido del corazón no basta con decir entre 120 y 160 tiene que estar entre ese valor. Tiene que tener variaciones, variabilidad. Que tiene que variar, ¿no es cierto?, el latido cardíaco de 6 a 25 latidos. Pero también que cuando hay una contracción puede acelerar o también puede desacelerar. Y cuando pasa la contracción vuelve otra vez al valor basado. Ya, eso es muy importante. Controlar al feto realmente demanda que ustedes le pongan, ¿cierto?, la dedicación en poder monitorizar de manera adecuada. Y bueno, colocamos la mano en el abdomen 10 minutos para sentir las contracciones. Aprovecho de sentir que el feto se mueve. En esta parte solo me interesa saber que voy a sentir movimientos fetales yo como médico entre 16 a 20 semanas. Entre 16 a 20 semanas tengo que sentir que el feto se mueve. Tengo que sentir, ¿cierto?, que el feto patea. Movimientos fetales activos. ¿Ya? Latido cardíaco fetal voy a escuchar con el estetoscopio de PINAR, ¿no? Si se toque es un cilindro de madera que están viendo aquí en la imagen, a partir de las 18 a 20 semanas. Entre 18 a 20 semanas puedo escuchar con el estetoscopio de PINAR. Pero si utilizara este estetoscopio que es el, ¿no?, el ECOZON, podría colocar gel aquí arriba del pubis, la síntesis pubiana, y escuchar ya alrededor de las 12 semanas. Entre 10 a 12 semanas ya puedo escuchar latido cardíaco con el ECOZON. Sabiendo que el útero lo puedo palpar por encima del pubis a las 12 semanas. Porque el útero es intrapérdico. A las 12 ya lo palpo a nivel de la síntesis del pubis. Por tanto, podría colocar gel y escuchar el latido cardíaco. Eso me ayuda a escuchar más rápido, ¿no? Y recordando que las maniobras de lo que puedo las voy a recomendar hacerlas a las 26 semanas. Bueno, entonces con todo eso vamos a ver un video bien cortito, ¿no?, para poder explicar eso, o poder consolidar, ¿no?, lo que hemos ido explicando y que pueda tener un aspecto ya más consolidado, en relación a lo que hemos ido exponiendo. A ver, está un poquito lento. Sin embargo, pues, hay que ser metodológicos en la exploración, ¿no? Acostumbrarse de rutina a las maniobras. Primero, medir altura uterina, hagan maniobras de Leopold, ubiquen, ¿no?, cómo está la estática del feto, situación, posición, presentación, grado de encajamiento. Luego, escuchen el latido cardíaco, ¿no? Escuchen el latido. Puede, ¿no?, palpar para sentir la dinámica uterina, para sentir los movimientos fetales. Y bueno, a ver, vamos a tratar de subir el video a la plataforma, pero ahorita no está queriendo, ¿no? Está muy lento, pesado. Puede, ya, vamos a subirlo, pero a la plataforma. Entonces, aquí tengo una imagen, y lo que tienen que aprender es a describir. ¿ya? Aquí el feto está, producto, ¿no? Primero miden altura uterina, altura uterina de 30 centímetros, de 31 centímetros, lo que corresponde. Luego, describan al feto. se palpa producto de situación longitudinal, posición dorso derecho, presentación cefálica fija, frecuencia cardíaca fetal D, lo que encuentren, ¿no? por decir, 140 en relajación, y 152 en contracción. Ya. Dinámica uterina, anotarán, ¿no? Cuántas contracciones en 10 minutos. Eso es muy importante. Siempre en 10 minutos la dinámica uterina. Controlen cuántas contracciones, cuánto duran las contracciones, cuántos segundos dura, desde que se pone duro, hasta que se pone blando, y la intensidad. Una cruz, ¿no? Una leve intensidad, dos cruces moderado, tres cruces que es intenso, que es fuerte la contracción, ¿no? Entonces, es normal escribir dinámica uterina, es decir, ¿no? Tres contracciones en 10 minutos de 45 segundos, dos cruces, ¿no? Es decir, tiene moderada intensidad. Así escribimos la dinámica uterina. Entonces, hay que acostumbrarse a controlar. Ahora, después vamos a anotar, ¿no? Frecuencia cardíaca fetal, y ahí lo que vemos. En contracción y desalajación, ¿no? Para que finalmente, después de examinar ese abdomen, podamos hacer, ¿no? El examen genital. Esto lo vamos a hablar en parto. Es importante que observen, ¿no? Los genitales, el aspecto que tienen, ¿no? Genitales externos de aspecto normal. Podríamos tal vez describir, ¿no? La distribución del vello púbico, sabiendo que el patrón ginecoide, ¿no? Es de forma triangular, de base superior. El patrón androide, ¿no? De forma romboidal, que se prolonga hacia el ombligo, ¿no? Eso puedo encontrar en pacientes que tienen algún disturbio hormonal. Por ejemplo, exceso de andrógenos, ¿no? Entonces, ya me está indicando una alteración hormonal. Pero, después hay que hacer tacto vaginal. En el tacto vaginal, la primera vez que hagamos el tacto, se van a acordar de 10 cosas que tienen que evaluar. 10 cosas. ¿Ya? Y, bueno, aquí es importante entonces, aquí voy a utilizar esta imagen. Generalmente, piensen que el cuello es posterior, ¿ya? El cuello es posterior. El cuello tiene consistencia firme. Pero, eso, para ver que el tiempo no nos falle. Entonces, el cuello es posterior, ¿no? Tiene consistencia firme. Se parece al cartílago, ¿ya? Como nuestro pabellón de la oreja, como el óvulo de la nariz, es firme. El cuello está cerrado. Entonces, el cuello es largo. El cuello es largo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Al hacer el tacto vaginal, al hacer el tacto vaginal, primero evaluamos la elasticidad y la amplitud del canal vaginal. ¿Ya? Primero, al hacer el tacto sentimos la elasticidad y la amplitud del canal vaginal. Dos, la posición del cuello. El cuello normalmente es así, posterior, está atrás. Siempre hagan el tacto buscando hacia atrás. La mano que introducimos es como una pistolita. El dedo índice y el dedo medio están extendidos. El dedo pulgar está perpendicular a mi mano, a mis dedos, ¿no es cierto? Y el dedo anular y el meñique están flexionados. Entonces, solo entra el índice y el dedo medio. Hay que medir la punta de mis dedos con una cinta métrica y saber cuánto mide. Generalmente mide en tres centímetros. Eso me va a ayudar mucho a hacer los cálculos de la diatación. Entonces, amplitud de elasticidad de la vagina, posición del cérvix, que al principio es posterior, luego se vuelve central y luego anterior. Consistencia del cérvix. Al principio es de consistencia firme, como el cartílago, ¿cierto? De la oreja. Después se vuelve intermedio y luego es blando. Cuando digo blando, es como nuestros labios, es suave. Ya, entonces la consistencia. Luego tengo que evaluar que el cuello esté cerrado. Aquí hay un orificio cervical externo, aquí hay un orificio cervical interno. Los dos tienen que estar cerrados. Las multiparas pueden tener el OC, orificio cervical externo, ligeramente abierto, pero el OC siempre está cerrado. Cuando se empieza a dilatar, ¿no? Vamos viendo cuántos centímetros se está abriendo. Luego vamos a evaluar el borramiento. El borramiento es el adelgazamiento que tiene el cuello. El cuello normalmente mide 3 centímetros. A medida que avanza el parto, se va haciendo delgado. Entonces eso hay que evaluar. Borramiento, el adelgazamiento que tiene el cuello. Después, ¿qué vamos a evaluar? Por ejemplo, aquí está dilatado el cuello. Fíjense, está abierto el cuello. Entonces vamos a tocar membranas. Delante de la cabeza, se acumula una colección de líquido, líquido amniótico, la bolsa de las aguas. Me ayuda a tocar estas membranas, el corión y el amnios. Membranas, integridad de las membranas. A través de las membranas, cuando estás relajado, voy a tocar la cabeza. Entonces, la presentación. Si estuviera sentado, pélvico. Si estuviera de cabeza, cefálico, ¿no? La presentación. Luego voy a evaluar la altura de la presentación. ¿En qué plano de Hodge están? Primer plano, segundo plano, tercer plano, o cuarto plano de Hodge. Es el siguiente paso. Después voy a tocar la fontanela posterior, el lambda. Les he dicho, la cabeza está flexionada. Yo tengo que tocar parietal, parietal, suturas agital, y atrás, el lambda. No se toca el break mal, les he dicho, porque si toco el break mal, la cabeza no está flexionada, está extendida. Entonces, tengo que tocar lambda, para saber la variedad de posición. Y el último, pelvimetría. Lo último, la pelvimetría. Entonces, en un tacto se dan cuenta cuántas cosas se debe evaluar. No solamente es dilatación, borramiento, tiene que evaluarse todo eso. La pelvimetría, vamos a evaluarla cuando la paciente está en trabajo de parto o está con contracciones y cuando, bueno, pues, la primera vez, ¿no? La primera vez. Basta una sola vez que valoremos bien esa pelvis para sabernos si es o no es ginecónica. Si se acuerdan anatomía, hay diferentes tipos de pelvis. Pelvis androide, antropoide, platipeloide, la que me interesa es la ginecoide. Y si alguien te pregunta, ¿y cómo es la pelvis ginecoide? Para empezar, aquí está descrito una pelvis ginecoide. Lo vamos a basar en trabajo de parto y mecanismo de trabajo de parto. Pero esto te va a ayudar a describir una pelvis ginecoide. ¿Cómo es una pelvis ginecoide? Entonces, la pelvimetría, ángulo supúbico mayor de 90 grados, ¿ya? No es un ángulo agudo, es un ángulo recto. Paredes pélvicas poco convergentes, las paredes no se están juntando como un embudo, como en el varón. Excavación sacra, es bien cóncavo al sacro. Las espinas ciáticas son poco prominentes. El diámetro visquiático es más de 9.5 y esa es la manera que van a describir ustedes cuando te pregunten ¿cómo es una pelvis ginecoide? Pues entonces, tratemos de tocar el promontorio. No debo tocar el promontorio. No se toca el promontorio. Estoy tratando de medir este conjugado diagonal, pero no debo tocar el promontorio. Si toco el promontorio, quiere decir que la pelvis es estrecha. No es ginecoide. Primero, no toco promontorio. Segundo, me voy hacia abajo y voy a sentir que la pared posterior, el sacro, es cóncavo. Es cóncavo, no es recto, no es plano. Es cóncavo, es como un plátano, es todo hundido. Eso, excavación sacra profunda, por eso es dicho. Luego me voy hacia el costado, toco esta pared, siento esta espina asiática que apenas se la siente, es muy poco prominente. Espina asiática es poco prominente, ¿se acuerdan? Me voy al otro lado, toco la otra espina, apenas la voy a sentir. Y me doy cuenta que las paredes están separadas, paredes pélvicas poco convergentes. En el varón se cierran como un embudo, las paredes se cierran. Entonces, en la mujer no, las paredes están separadas. Paredes pélvicas, ¿no? Poco convergentes, espinas asiáticas poco prominentes. Después saco la mano, en realidad no, no entra el pulgar, el pulgar se queda aquí afuera, y coloco mis pulgares así, siguiendo las ramas isquiopubiales. Y están formando, miren, aquí un ángulo agudo, esto no es pérviz ginecóide. El ángulo tiene que ser así, un ángulo recto, ángulo subpúbico, mayor a 90 grados, pues, aquí está a menos de 90 grados, esto no es ginecóide. Aquí sí. Y luego voy a valorar de tuberosidad isquiática a tuberosidad isquiática, sabiendo cuánto mide mi puño, voy a poder determinar, ¿no? Que tiene que ser más de 9.5. Y todo eso me indica que es una pelvis ginecóide. Y eso hacemos en la valoración pélvica, ¿no? Que eso lo vamos a repetir cuando avancemos, pues, mecanismo de trabajo de parto otra vez. Pero bueno, hago mi valoración, reviso extremidades, es normal que haya edema, y el edema puede llegar hasta el tobillo, puedo encontrarme cierto entonces edema, no me debe preocupar, pero sí tengo que describirlo y evaluar, ¿no? Si tiene algo más. Y luego hago el diagnóstico. En el diagnóstico tengo que seguir este orden. Al menos para el examen van a seguir este orden. Me explico. Primer diagnóstico, información obstétrica actualizada. ¿Ya? En antecedentes, he dicho, no coloco el embarazo actual. Ahora sí. Gestaciones 2, partos vaginales 1, cesárea 0, aborto 0. ¿Y qué es del segundo embarazo? Todavía no ha nacido. Es el embarazo actual. Esto es diagnóstico. Entonces van a incluir en antecedente ginecóobstétrico no entra el embarazo actual. Es antecedente. El siguiente diagnóstico, tiempo del embarazo. Embarazo de 39.5 semanas por FUM. Esto les voy a enseñar a calcular ahora con las reglas de los 7. Van a empezar a calcular, al menos para su examen, van a calcular con las reglas de los 7. La edad gestacional es fundamental para tomar conductas. Recordándoles, embarazo de término de 37 semanas cumplidas hasta 41 semanas con 6 días. Embarazo post término, 42 semanas cumplidas o más. Embarazo pret término, de 22 semanas cumplidas a 36 semanas con 6 días. Eso lo tienen que recordar, ¿ya? Porque eso va a utilizar para tomar conductas. Si nace el niño antes de 22 semanas o peso menor de 500 gramos, su sabor. Entonces, ¿cómo va a calcular? Hay gestogramas, hay, ¿no es cierto?, formas de calcular más, digámoslo, utilizando herramientas, por ejemplo, ¿no? El gestograma digital, ¿no? El físico, el disco que tenemos. O bien, puedo recurrir a las reglas de los 7. Puedo recurrir, ¿no es cierto?, a la ecografía. Puedo recurrir, ¿no es cierto?, a la medición de la altura uterina. Hay varias maneras de calcular la edad del embarazo. Yo me quedo con 3. ecografía del primer trimestre. Esta es la más confiable. Si les llega la emergencia a una paciente embarazada y usted quiere saber cuánto tiempo de embarazo tiene, pídale su ecografía. ¿A traído su ecografía? Sí, présteme. Doctor, me he hecho ayer una ecografía. Sí, está muy bien, pero présteme también la primera ecografía que se ha hecho. Esa es la que es más confiable para la edad gestacional. Tiene margen de error de una semana. Entonces, me sirve la del primer trimestre. Como la paciente muchas veces no hace control temprano, entonces no se hace la ecografía del primer trimestre, puedo recurrir también al calcular con la fecha de última menstruación. Y la fecha de última menstruación me va a ayudar a hacer el caldo. FUM, fecha de última menstruación. O UPM, último periodo menstrual. Igual, me va a ayudar, no es cierto, a calcular el tiempo de embarazo. Con esto vamos a calcular para los exámenes. No voy a pedirles ecografía porque no la van a tener, sino por FUM. Vamos a aprender a calcular primero por FUM. ¿Con qué regla? Con la regla de los siete. ¿Ya? Yo puedo calcular en base a los meses lunares, meses solares. Eso con calma vamos a ir viendo. Me interesa que empecemos por las reglas de los siete. Si no tiene ecografía, si no recuerda su FUM porque no se acuerda o porque se embarazó rápido, no le dio el pecho a su niño, se embarazó a los cuatro meses desde nacido su hijo viene ya embarazada, no vio su menstruación, entonces no tiene FUM. Entonces recurrimos a la clínica. La clínica es lo último. No quiero escucharles hablando semanas por clínica. Porque es muy raro que una mujer no se acuerde o que no tenga una fecha de menstruación. Solo cuando no haya fecha de menstruación recién van a hablar por clínica. Si no, me van a calcular por eco y si no hay eco por FUM y solo al final si no hay eco y si no hay FUM por clínica porque no es confiable. No es un método confiable. Y bueno, con todo eso entonces ya tenemos el diagnóstico. Ahorita vamos a explicar cómo se hace esto. Embarazo de 39.5 semanas por FUM coloquen el método que están utilizando. Embarazo de 39 semanas por clínica. ¿Cómo has llegado por clínica? No es confiable pero es lo que tienes. Embarazo de 32 semanas por eco del primer trimestre. Eso es confiable porque es lo más fidedigno. Margen de error de una semana. Entonces me ayuda a saber la confiabilidad del tiempo de embarazo que estás calculando por el método que estás utilizando. Ya, esto ahorita vamos a ver. El tercer diagnóstico quiero que siempre me hablen del feto. Feto único vivo. Feto único vivo. Entonces, ¿cómo sé que está vivo? Porque he escuchado su latido cardíaco. Feto único vivo por frecuencia cardíaca afectada. Si no he escuchado, obviamente que no puedo colocarlo. He palpado, sé que es uno solo, he escuchado su latido cardíaco, sé que está vivo y eso hay que anotarlo. Y bueno, después los diagnósticos que ustedes encuentren. Trastornos hipertensivos del embarazo, preclamacia con criterios de severidad, infección del tracto urinario alto, hemorragia de la segunda mitad del embarazo, placenta previa, toquen cuerpo. Si tiene cesáreas, coloquen, cesárea previa. Eso es un diagnóstico también, porque no es normal, ¿no es cierto? La cesárea le aumenta riesgos. Entonces, aro, altos riesgos obstétricos. ¿Qué es un aro? Cualquier condición que aumenta la morbilidad o la mortalidad de la madre o del feto en el embarazo, en el parto o en el puerperio, hay que reconocerlo. Porque si se conocen los aros, si están en un primer nivel, lo mandan al segundo nivel o al tercer nivel para que continúe ahí su botella. No se puede hacer control de aros en el primer nivel, porque el primer nivel tiene su nivel de resolución. Entonces, tendrá que hacerse en el segundo o en el tercero, dependiendo del diagnóstico. ¿Ya? Hay que reconocer los aros. Y bueno, entonces, ¿cuál es el método más confiable? La ecografía. Porque la ecografía me muestra un saco gestacional a las cuatro semanas, botón embrionario a las cinco semanas, latido cardíaco fetal a las seis semanas. Saco vitelino, cinco o seis semanas, este anillo. Entonces, ahí vamos viendo, ¿cierto? Que la ecografía pues es fidedigna, ¿cierto? Mientras más temprano sea la fecha la que se realiza. Ahora, una vez que ya tenemos todos esos datos, vamos a empezar a describir un poco los datos que les he mencionado. ¿Cómo voy a calcular la edad del embarazo? Vamos a calcular en base a la regla de los siete que les he mencionado. Entonces, este caso, para que quede claro, hagamos de cuenta que es una paciente que está viniendo el 29 de julio. Una paciente que llega el 29 de julio a su hospital. ¿No? Y la paciente les menciona que su menstruación había sido, su fecha de menstruación había sido el 13 de diciembre del 2021. 13 de diciembre del 2021. ¿Cuándo sería la fecha probable de parto de esta paciente? Según la regla de Naigeli. ¿Algún voluntario o voluntaria? Doctor, sería el día 20 del mes 9 del 2022. 20 de septiembre del 2022. Regla de Naigeli. Más siete días menos tres meses y le hemos sumado un año, ¿no? Perfecto. Así tiene que ser. ¿Ya? Algo rápido. Y bueno, no estoy en septiembre todavía, ¿no es cierto? Esta paciente ha venido el 29 de julio, entonces le faltaba todo. Pero este cálculo del 20 de septiembre es más o menos un aproximado alrededor de los 40 semanas, ¿no? Pero he dicho que el niño puede nacer 41, puede nacer 38, pero pueden nacer, ¿no es cierto? Incluso, incluso un poco más antes, ¿no? Entonces, es importante que es un cálculo para la fecha probable, pero no para el tiempo del embarazo. Para el tiempo del embarazo vamos a tener lo siguiente, ¿ya? Provodaré entonces la fecha probable de parto para no confundirme. Lo que tienen que hacer es lo siguiente, les llega una paciente, pónganse que les llega el 29 de julio, tienen que fijarse qué fecha es su menstruación, es el 13 de diciembre, entonces el 13 de diciembre ha comenzado su menstruación, ¿no? Lo que hacemos es sumar todos los días desde que comenzó la menstruación hasta la fecha en la cual llega al hospital. Para eso, ¿qué tienen que hacer? Primero, busco la menstruación, había sido el 13 de diciembre, entonces en diciembre comenzó la menstruación, anote, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta la fecha en la que ha llegado al hospital. En el caso, si llegara hoy día, agosto, primero de agosto, colocamos así, agosto, ¿no? Como esta paciente ha llegado el 29 de julio, lo anotamos ahí, julio, nada más, hasta la fecha en la que llega. Entonces, hay que saber cuántos días tiene cada mes, pero es que eso es memoria, sí, pero el celular lo tenemos todo el tiempo a nuestro alcance. Y si no, cierro mi puño, índice, aquí hay un nudillo, entre nudillos, aquí hay un nudillo, entre nudillo, nudillo, entre nudillo, y nudillo. Entonces, lo que hacemos es eso, en el índice empezamos. Lo que cae, el mes que cae en un nudillo tiene 31 días, valga decir, empiezo el año con enero, cae en un nudillo, tiene 31, entre nudillos, febrero, debería ser 30, febrero es la excepción. Entonces, si cae en un nudillo, 31, si cae entre nudillos, 30, excepto febrero, que febrero tuvo 28 este año, ¿no? enero 31, febrero 28, marzo cae en un nudillo, 31, abril 30, mayo nudillo 31, junio 30, julio nudillo 31, comienzo otra vez, agosto nudillo 31, o sea que julio tiene 31, y agosto tiene 31, sí, septiembre 30, octubre 31, noviembre 30, diciembre 31. Puedo recordar de esa manera, si es que no tuviera alcanza el celular, que eso es muy difícil, entonces es más fácil con el celular, ¿no? Entonces, diciembre tiene 31, su menstruación ha empezado el 13, ¿cuánto le falta para acabar el mes? 18. Con 18 días, completa el mes, llega a 31 días, entonces anotamos 18. ¿Cuántos días tiene enero? 31. ¿Cuántos días tuvo febrero? 28. ¿Cuántos días tiene marzo? 31. ¿Abril 30? ¿Mayo 31? ¿Junio 30? Julio tiene 31, pero la paciente no ha venido en julio 31, ha venido el 29 de julio. Entonces, anotamos el día que ha venido, ¿ya? Anotamos. Sumamos los días, desde que comenzó la menstruación, se dan cuenta, ¿no? Todos los días, hasta que llega la paciente al hospital. Me da 228 días. La paciente tiene 228 días de embarazo. Yo quiero saber en semanas. Te lo divido entre 7. ¿Por qué entre 7? Porque 7 días hacen una semana. Te lo divido entre 7 y me da 32.57. Lo voy a redondear para quedarme con un solo decimal. El 7 me redondea al 5, a 6. Mi paciente tiene 32.6 semanas. o como quieran decirlo, 32 semanas y 6 días. ¿Ya? 32.6 semanas. ¿Listo? Esa es la manera en la que vamos a ir ordenando entonces nuestro diagnóstico. A ver, otra paciente llega el mismo 29 de julio. Su menstruación ha sido el 18 de febrero. Calculen cuántas semanas tendría esta paciente para que calcule, ¿no? Al 29 de julio. ¿Ya? Al 29 de julio ustedes la han visto cuántas semanas tendría esta paciente cuya fecha de menstruación era el 18 de febrero. Calculen y me avisan. Gracias. 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 El que ya terminó el cálculo me avisa. 23, doctor. 23 de más. Muy bien. ¿Cómo has calculado? A ver, menstruación ha sido febrero, ¿no? Entonces, como empezó en febrero, anotamos febrero. De ahí le sigue, ¿no? Marzo, abril, mayo, hasta el mes que ha llegado a la consulta. Ha venido en julio. Entonces, marzo, abril, mayo, junio, julio, ¿no? ¿Cuánto le has puesto en febrero, doctor? 10.10. Ya, eso. Muy bien. Febrero tiene 28 días, entonces le has puesto 10, ¿no? Perfecto, 10. ¿Cuánto le has puesto en marzo? 31. 31. ¿Abril? 30. 30. ¿Mayo? 31. Julio. Junio 30 y julio 29, ¿no? 29, muy bien. ¿Le has sumado? ¿Cuánto te ha dado la suma? 161. 161. Lo has dividido entre 7 y te da 23 semanas así, cabalito, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser tu diagnóstico? Embarazo de 23 semanas por FUN. Así van a ser sus diagnósticos en los casos que vamos a colocar en el examen, ¿ya? Y bueno, ya tengo el tiempo de embarazo. ¿Tu paciente es un aborto? ¿Es un pretérmino? ¿Es de término que es tu paciente? Pretérmino. Pretérmino. Perfecto, entonces vas a dirigir como un cuadro, puede ser una amenaza de parto pretérmino, puede ser un trabajo de parto pretérmino, ya tienes la edad gestacional. Fíjense, por una semana, ¿no? Y unos cuantos días me quedo con el diagnóstico de pretérmino, ¿no es cierto? Eso tienen que recordar. Y bueno, ya para ir terminando, la altura uterina me ayuda para calcular el tiempo del embarazo por clínica. Solo lo van a hacer de esta manera cuando no haya FUN. Pero si tiene FUN y ustedes me calculan por clínica, está mal. No me van a calcular por clínica. Solo cuando no haya FUN y cuando no haya eco del primer trimestre. ¿Listo? Hay varias maneras. Uno, calculando en base en puntos de referencia. Si el útero llega a la altura del ombligo, 22 semanas. Si llega a un punto medio entre ombligo y pubis, 18 semanas. Si llega entre un punto medio entre ombligo y sifoides, 30. Y si llega al sifoides, 37. Pero esto es memoria. No es práctico. No es aplicable. Pero en el SWAT está descrito así. Una técnica de calcular el tiempo del embarazo. Lo que hacemos más en el hospital, si ustedes se acuerdan, esto lo hemos mencionado. Si la altura uterina está por debajo del ombligo, le sumamos 4. Si está por arriba del ombligo, le sumamos 7. Si está a nivel del ombligo, le sumamos 6. ¿No es cierto? A los centímetros. Eso habíamos puesto el ejemplo, ¿no? Si midiera, por ejemplo, 28 centímetros y está arriba del ombligo, ¿cuántas semanas tendría esta paciente? 35. Embarazo de 35 semanas por clínica. Así, nada más. Pero no es confiado. O sea, rara vez les voy a pedir que hagan ese caldo. Pero me sirve eso. Es práctico, es rápido, es fácil. Sin embargo, si soy bien metódico y me gusta usar las reglas, aquí tienen dos reglas. McDonald y Alfred. Alfred no la voy a utilizar porque me calcula en meses. Y en obstetricia no manejen en meses, manejen en semanas. Por tanto, Alfred no me sirve. McDonald calcula en meses, no me sirve, y calcula en semanas. Esta de aquí abajo me sirve. Si quiero aprender una regla, aprendan McDonald. ¿Qué dice McDonald? Altura uterina multiplicado por 8 dividido entre 100. Es una regla. Y eso me calcula en semanas. Por ejemplo, tengo una paciente con una altura uterina de 21 centímetros. 21 centímetros. ¿Cuántas semanas tiene según la regla de McDonald? 24, doctor. 24 semanas. 24 semanas por clínica según regla de McDonald. Bueno, más sencillo esto, ¿no? Más sencillo esto. Pero pueden aprender McDonald que también es una buena opción para hacer el cálculo. ¿Listo? McDonald es lo que ha hecho su compañero. 21 por 8, 168. Lo ha dividido entre 7. 24. ¿No? Regla. Hay que aprender reglas. ¿Quién decía que en medicina no hay números? Hay números, ¿no? En obstetricia hay números también. Peso. ¿Para qué le mido altura uterina? ¿Se acuerdan? Les dije, para medir el crecimiento del feto, ¿no? He dicho, para ver la edad gestacional hasta la edad, para ver el peso del feto. Y aquí tienen que aprender dos reglas. Hay la regla de Johnson y hay la regla de Wall. La que me tienen que aprender regla de Johnson. Regla de Johnson. La regla de Johnson es la forma de calcular el peso estimado por clínica. Porque puedo pedir el peso estimado por ecografía. Claro, no siempre van a tener ecografía. Me toca trabajar en provincia, me toca trabajar en un lugar lejano, tengo que hacerlo de esta manera. Regla de Johnson, así sencillo. altura uterina en centímetros, menos 11 si la cabeza está encajada. ¿Cómo sé que está encajada? Cuarta maniobra de aeroporto. O menos 12 si la presentación está móvil, no está encajada, está alta. ¿Cómo sé? Cuarta maniobra de aeroporto. Al resultado le voy a multiplicar por 155 que es una constante. Por ejemplo, altura uterina de 29 centímetros, presentación encajada al hacer la cuarta maniobra de aeroporto, la cabeza está, no es cierto, dentro de la pelvis. Entonces, quiero calcular cuánto está pesando este efecto. 29 menos 11 porque está encajada. Y el resultado lo multiplico por 155. ¿Cuánto es? 2 kilos 790. ¿2 mil 700? Y 90. 90 grados. Así. 2 mil 790 grados. El método de Johnson, la regla de Johnson tiene un margen de Zor de más menos 100 gramos. Puede ser 2 800, puede ser 2 600, pero me aproxima bastante. Ya. A ver, segundo caso, altura de 34 centímetros, presentación no encajada. ¿Cuánto pesa este efecto? 3,410 gramos. 3,410. 10 gramos. ¿Ya? El momento que tengan un peso de un feto de 4 mil gramos o 4 kilos, ¿cómo se va a llamar el feto? Macrosómico. Macrosómico. Entonces, para eso me sirve. Cuando midan altura, calculen el peso. Y si estoy con un macrosómico, pienso que puede ser una DSP fetal y puedo orientar hacia la cesárea, ¿no es cierto? Igual. Si se dan cuenta, esta regla me sirve para altura uterina menor de 30 centímetros como también para mayor de 30. O sea, me sirve para todas las pacientes. Por eso, la regla de Johnson la vamos a utilizar. La regla de Wall, que es muy antigua y bastante práctica, la regla de Wall solo sirve para alturas uterinas mayor de 30 centímetros. Por ejemplo, si yo tuviera una paciente con 32 centímetros de altura, me sirve la regla de Wall. Pero para 29 no me sirve. Uso Johnson. Por eso Johnson me sirve para mayores y menores. Johnson la tengo que utilizar. Ahora, ¿cómo es la regla de Wall? A ver, segundo dígito, segundo dígito lo van a multiplicar por 2. ¿Ya? Aquí tienen el segundo dígito, ¿no? 2 por 2, 4. 4. El primer dígito lo multiplican por 1.000. O sea, notamos, 3.000 sería, ¿no? Ahí está el 3. Aquí va un 0. Aquí va el segundo 0. Y aquí va el tercer 0. Entonces, el peso de mi feto va a ser 3.400. Para comprender mejor, si tengo altura de 34 centímetros, ¿cuánto sería el peso de este feto? 3.800. Excelente. El primer dígito, el segundo dígito lo multiplico por 2, 8. 2 por 4, 8. El primer dígito por 1.000, o sea, es 3.000, ¿no? Un 0, dos 0, tres 0, ¿no? Aquí hay un 0, dos 0, tres 0, 3.800. Es fácil. Por eso es que era muy práctico utilizar, ¿no es cierto?, esta regla durante mucho tiempo. Por ejemplo, yo tengo 31 centímetros. ¿Cuánto peso es el feto? 6.200. 6.200. Si pesa 33. 3.600. 1.600. Parece bien facilito, ¿no? 35. 4.000, ¿sería? 4.000. ¿Por qué 4.000? 2 por 5, 10. Llevo 1, entonces me sale, ¿no? 4.000. Cuando midan altura de 35, no se queden tranquilos. Doctor, estoy midiendo 35 de altura. ¿Por qué? Porque estás calculando que puede ser de 4 kilos. ¿Ya? Entonces puede ser macrosónico, ¿no? Claro, si calculo Johnson, te va a salir un poquito menos de 4. Pero ojo, cuando tengan altura de 35, un poquito paren, paren, valoren bien ese efecto, porque puede ser macrosómico, ¿ya? Y los macrosómicos dan complicaciones si van por parte. Bueno, ¿cómo se escribe el nombre de esta regla, de la segunda regla? Igual que, ¿se acuerdan en las reglas de la fecha de prueba de parto? Bueno, regla de Wal, ¿ya? Y bueno, ¿cuál quiero que acostumbren a usar? Johnson. Pero Wal es bien práctico, ¿se han dado cuenta? Mido altura de 33, digo, 3600. Mido 34, 3800, feto grande. Mido 31, 3200, peso adecuado, más fácil, rápido, pero la que es más fidedigna, Johnson, ¿no? Y bueno, el gestograma, que lo van a ir aprendiendo seguramente cuando estén en el hospital. Hay gestogramas digitales que uno se puede bajar, que calcula todo lo que estamos mencionando. Y bueno, empezamos a calcular con esas variables. Muy bien, eso es la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna duda tal vez. ¿Todo claro, doctores? Sí, doctor. Claro, doctor. Vamos a empezar ya con las patologías, ¿ya? Vamos a empezar con patologías. Eso probablemente es un poquito más, ¿no? Motivador, porque vamos a ver diagnóstico, vamos a ver, ¿no es cierto? Conductas, y bueno. Entonces, estos dos temas que hemos dado es justamente para que ustedes tengan nociones generales, ¿no? ¿Qué es lo que se evalúa? ¿Cómo se hace la exploración semiológica de una embarazada? Y puedan hacer algunos cálculos que hay que ir acostumbrándose, ¿no? Regla, aprendan, situación, posición, presentación, ¿no? Actitud, variedad de posición, conceptos que no pueden faltar, ¿ya? Es el ABC de obstetricia, esos no pueden no saber. Practiquen las maniobras de lopor, aprendan a escuchar latido cardíaco, aprendan a interpretar, ¿no es cierto? Los latidos cardíacos. Y bueno, entonces, si no hay más dudas, tengan muy buenas noches, gracias por su atención. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Buenas noches a todos.